Vamos a realizar un sabroso, este tema que viene a continuación se lo vamos a dedicar hoy en especial a todos los clubes de baile que ya nos están acompañando para el Chico de la Salsa Y bueno, que me agradezco que estén con nosotros y les mandamos un saludo especial Por ahí vemos a menos mis grandes amigos, la banda del sonido es serio y ya está presente con nosotros el canal Albertito, Romerito y la banda que está presente con nosotros En esta ocasión dice Vamos a reiniciar con la música grande, la asociación se la dedicamos Para los clubes de baile, la banda que ya nos está acompañando en esta noche El tema nos dice Y hoy Caín ¿Qué pasó, mira? Para los clubes de baile Y con la Salsa, brava, brava, brava ¡Oh! ¡Así! Juego latino ¿Qué pasó? ¿Cómo te dicen? Vamos a comenzar con ritmo para Paco, para correr los generales de la Salsa ¡Es noche, dice! ¡El trejo de la chalizanza! ¡Rumera! Iniciamos bonito, dice ¡¿Qué pasó? Estas son las sintonías de la misotera ¡Vamos a ver los grandes, grandes, grandes! ¡Viriquen a Perry! ¡Lavado de Caluca con el juego latino! ¡Ocho por ocho! ¡Y canal de Chorro de Coquimalpa! ¡Oscar la flaquita de Cruz Blanca! ¡La quica! ¡La organización se la dedicamos a nosotros a los que nos está presente! ¡Como dice, dice, dice! ¡No somos mi niña! ¡Ajá! ¡Es noche, manjerito, va a ser! ¡La gozadera! ¡Ya son adictos y esperados aquí, mirá! ¡Fuego latino! ¡Sabor! ¡Cero! ¡Como dice! ¡Concierto! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Y esa noche para mi carnal! ¡Cabo! ¡Ya con nosotros, André! ¡La bata del sonido, Cabo! ¡Suénelo, suénelo, suénelo! ¡Suénelo, suénelo, suénelo! ¡Ahoro! ¡Como dice! ¡Aquí maldito, reiniciamos para el que habla, Pablito! ¡Qué vamos a hacer esta noche, Pablito! ¡Y esa es! ¡Para que coce el Cristo del Peñol! ¡Y Benito Rumberita! ¡El Coy y de Coajimal para todo su competido! ¡Deja nosotros, dice! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Sabor! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡No ganas a favor, muchachos! ¡Y con la música del señor! ¡No he caído! ¡Dice que dice! ¡Fuego latino! ¡Vámonos! ¡A qué sabor, Lina! ¡Por siempre! ¡Bienvenidos a los huevos, granos, dice! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vámonos, bonito! ¡Ahí vienen los huevos, bonitos, dice! ¡Suénalo y rómpelo! ¡Oh! ¡Suénalo! ¡Para que la cosa habrá sido un mix! ¡Y con los huevos, ándale! ¡Y con el conejito! ¡Así! ¡Tambores! ¡Así reiniciamos con sabor! ¡Dale, bonito, fuego latino! ¡Conquiza lo que es suyo! ¡Díganse ya para el maestro coreano! ¡Para el pitufo! ¡Oye, para el talento de cojizanza, dice! ¡El maestro coreano y el pitufo! ¡Y a nosotros, dice! ¡Fuego latino! ¡Para que la cosa es el chico de la socha! ¡Tambores! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Sabor! ¡Sol, fuego latino! ¡Aquí la cosa es el chico de la socha! ¡La lita y granita de Santa Fe! ¡La legión verraca! ¡Ay, corazón, nos dice! ¡La, la, 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 la gozadera! ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ah, qué felinos, buenos al chicharrón! ¡Otra pesita de buenos a mi chicharrón, mira! ¡Para que la cosa es el peruzi de la salsa! ¡Y el joven niña Cepsi Medina! ¡Para el chunqui! ¡Y todo lo más de Guajimán para con nosotros! ¡Ándale! ¡Sabor! ¡Bienvenidos a la música! ¡Está conquistando a todos, a todos, a todos, a los barrios! ¡Así con sabor! ¡Bienvenidos a la música! ¡Bienvenidos a la música! ¡Bienvenidos a la música! ¡Bienvenidos a los grandes salubes especiales! ¡Bienvenidos a la música! ¡Venga en especial para el Tito Romero! ¡Organización Los Ilegales! ¡Venga nosotros, Dicés! ¿Cómo Dicés? ¡Vamos a dar un salón! ¡Otro concierto! ¡Venga nosotros, Dicés! ¡Venga nosotros! Para que la cosa sea el peperuzzi, la salsa y las estrellas invencidad tan nunca, yo también ya soy estrella invencidad viral. Como dicen, los sabores a uno, sabor. Como dicen, los sabores a uno, sabor. Los grabados del sonido es serio, Albertito Romerito. Ya está bailando el chaparro de Coajimalpa en los ojos rojos, dice que dice. Vamos a darle, vamos a darle. ¡Vámonos! Un sabor para el chaparro de Coajimalpa. El tono es el Coajimalpa, Benito Romerita. Un sabor. A la parte especial para el Vigalón de Papayas. Los grabados de los gancheros de Acopico. Hoy nos acompaña Paco Pacorro. Y los generales de la Sacha Toluca. Adictos y aferrados aquí en Miran. Fuego Latino. Y se. La cosadera. La cosadera. Se va. Se va. El sabor y el sabor. Miran. Me corriente el sabor. Se va. Se va. La música de sonido. Fuego Latino para usted. No. Número. Gracias.